Música Para este 21 de enero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 25 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 24 grados. Los indicadores económicos para este 21 de enero son unidad de fomento 24.588 pesos con 92 centavos, unidad tributaria de enero 43.198 pesos, el dólar 628 pesos.